El Dr. Tinagheri tiene palabra de reconocimiento a este gran periódico, el Dr. Tinagheri. Bueno, es un tremendo placer, es una gran emoción poder reconocer a la periódica de Luis, que es una tienda consumada que ha representado también los valores dominicanos, los valores latinoamericanos, con un arte tan fino y tan delicado como hay, como amo a los espectadores. Muy bien, comienzo al Dr. Alejandro López López, que está de nosotros, que nos piensa la vizierta. ¡Pusierta la vizierta a Luis Vargas!